¿Es ese el Starbucks Pink Drink? Sí, tu favorito. Si puedo tener Starbucks, nadie tiene Starbucks. Sí, eso era tuyo, lo tomé para ti. Bien, cerramos la puerta. Vamos a volver, ahora estamos en el mío. Bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Vamos a analizar este escenario. Ella entra al automóvil y le pregunta ¿Esta es la bebida rosa de Starbucks? Él responde sí, tu favorita. Ella tiene una reacción muy infantil y emocional. Toma la bebida y la avienta a la calle. Y le dice lo siguiente Si yo no tengo mi Starbucks, nadie tendrá un Starbucks. Él no se molesta, se mantiene calmado. Y le menciona que esa era su bebida. Le pide que cierre la puerta y que ahora van a ir por el suyo. Y obviamente tú como hombre no vas a compensar o no vas a premiar un mal comportamiento por parte del mujer. Solamente vas a comprar tu bebida. Y a ella no le vas a comprar nada. Nunca se premia un mal comportamiento. Existen dos tipos de atenciones. Atención positiva y atención negativa. Si nuestro compa se hubiera molestado y le hubiera mostrado esta molestia regañándola o enojándose con ella, esta mujer va a recibir atención negativa. Pero sigue siendo atención. ¿Y qué es lo que le está subcomunicando a la mujer? Le importó a este hombre. Y esto se traduce en certidumbre. Y la certidumbre se traduce en confort. Y el confort no es atractivo. El confort no genera una montaña rusa de emociones. Lo peor que le pueden hacer a una mujer no es regañarle en ese momento. Ni mostrar molestia. Lo peor que le pueden hacer a una mujer es mostrar indiferencia. Ignorarla. Y generar ausencia. Eso realmente le va a doler a la mujer. Porque la mujer se va a empezar a imaginar 20 mil escenarios en su cabeza. No le importó a este hombre. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Está saliendo con otra? Se va a imaginar los peores escenarios. ¿Y qué va a suceder después? Vas a tener a una mujer validándose con el hombre. Brindándole el mejor delicioso de su vida. Teniendo actos de servicio con él. Porque pasó dicha prueba de congruencia con honores. Solamente que hay hombres que todavía no lo entienden. Mis compas, los invito a ver este video completo porque es una verdadera joya. Y si mi contenido les aporta valor, no olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. No te van a decir, Madeline, porque vas a decir que no, güey. O sea, neta, si yo te digo, a ver, vamos a vernos y te voy a llevar a un hotel. Güey, pero a ver, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera puesto mis pinches moños después del restaurante? Y le hubiera dicho, güey, ¿sabes qué? O sea, no quiero ir a tu casa. Me vale madre. Si quieres, me voy ahorita en Uber. O sea, ¿qué hubiera pasado? Pues te hubiera sido en Uber, güey. O sea, del restaurante me hubiera ido en Uber. Sí, o sea, todo eso suena como una excusa, Madeline. Pero es que no, güey, es que yo... Y cuando ibas en el carro, no decías de qué, güey, no, eso no va, güey. Le dije, sí le decía, le dije, güey, venme a dejar a mi casa. No vayas para tu casa. No vayas a ir para tu casa. No te vayas a desviar. Y cuando llegaste dijiste, no me metas a tu cuarto. Y luego cuando llegaste, no, no me la metas, por favor, no me la meto. No, no me la metas. ¿Te dan cuenta, mis compás? El hombre desarrolla juego para conseguir intimidad. Muchas mujeres mencionan, si quieres intimidad, dímelo de forma directa. Esto no funciona. Tienes que trabajar en la subcomunicación. Vamos a mi casa y nos tomamos una copa de vino. Tanto el hombre como la mujer saben cuál es la intención que hay detrás. Y si ella dice que sí, es porque realmente sí quiere tener intimidad. Ella sí quería que sucediera. Y sucedió. Continuemos. Epidemia de chicas solas. Imagínate haber tomado esa decisión nomás, así como de mi trabajo y la chica, no sé qué, y a tus 50, 60. ¿Qué hiciste realmente en esta vida, güey? Pues a la gente le gusta decir, este, te lo dije. Y entonces creo que muchos sí lo van a disfrutar. Van a estar paseando ahí con sus familias. Se van a encontrar a la licenciada Jimena. Bien jodida en el parque. Vestida como el de 20, pero ya tiene 60 la señora. Va a ver ahí a Juan. Juan que pues no era el más brillante. No, no tenía más dinero. Ni el futuro más prometedor. Pero Juan ahorita tiene una bella esposa. Y tiene a sus crías. Al público no lo dicen, pero yo sí he platicado. Porque por las asesorías que a veces doy a chicas, sí lo dicen, hermano. En confianza. Ah, sí. ¿Pueden aceptarlo? Y ni siquiera de 50, 60, güey. Desde los 35, 40, ya están. Me mintieron. Me mintieron y me tragué completamente este discurso. Y ahorita tengo 38. Ya me dijo el ginecólogo que no puedo tener hijos. Pinche chamba que tengo. Nomás me está jodiendo todo el día. Este pendejo me quiere correr. No le importas. No le importas. Completamente cierto, mis compas. Nunca lo van a admitir. Y estas son las mujeres más peligrosas. Porque ellas son las que se van a encargar de mantener a otras mujeres solteras, solas y amargadas. Igual que ella. Ellas quieren que compartan el mismo destino. Pero si quieren comprar esta historia, es su problema. A nosotros no nos afecta en lo más mínimo. Continuemos. Estoy del ojete. Chicos, tengo una conocida en Instagram que se separó hace dos meses del novio. Dos meses y yo. Ya está subiendo fotos al Instagram con otra persona a las historias. Mi pregunta no critico. Está genial. O sea, me parece genial. Pero pregunto, ¿cómo mierda hacen para encontrar a alguien tan rápido, chicos? No entiendo cómo es que se les da todo así. ¿Cómo hacen? A veces literal pienso que no nací para el amor y me pone mal. Porque no puedo entender cómo hay gente que se separa y a la semana ya consigue pareja de nuevo. Se enamoró de repente. O sea, chicos, yo nunca tuve novio. Tengo... Ay, me sacan las pestañas. Tengo 22 años. No, 22. Casi 23. Cumplo 23 en enero. Nunca tuve novio, chicos. Nunca tuve novio. Sí me han gustado personas que no voy a hablar de uno en especial. Porque sé que ve mis TikToks y va a decir, Ay, de nuevo, está hablando de mí esta hincha pelota. Sí, flaco. ¿Qué mierda creía? Pero no importa. Lo vamos a omitir. Y voy a decir, ¿cuándo mierda me llega? ¿Qué mierda tengo que hacer? No entiendo cómo les salen las cosas tan bien. O sea, los admiro. Me parece genial. Pero, ¿de dónde los sacan, chicas? ¿De dónde? ¿Te dan cuenta de una cosa, mis compás? Esta creadora de contenido habla desde el privilegio de ser mujer. La mujer reemplaza al hombre en cinco minutos. Pero detrás de todo esto existe una intención. Esta mujer no ha olvidado a ese hombre. Porque a los dos meses ya subió historias con otro. Quiere poner celoso a su ex. Lo quiere poner a competir. Y el simpático que tiene a un lado solamente es una herramienta que ella está empleando para poner celoso a su ex. Y aquí van a suceder uno de dos escenarios. Un hombre que reconoce su valor como hombre, la va a descartar y va a salir con otras. Y el simpático que se va a poner a competir por esta mujer. ¿Qué clase de hombre quiere ser? Continuemos. Le reviso diario el número de seguidores y de seguidos. ¿Soy histeriquilla? Eh, no, 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 para nada. No, es perfectamente normal que un momento del día lo dediques a ver a quién está siguiendo a tu pareja. Y quién está siguiendo a tu pareja. Es completamente normal. Y revisar, cero, cero problemático, sí. Y revisar los nuevos seguidores, darte cuenta quiénes son mujeres, de dónde son, investigar su código postal, su número de teléfono, qué tipo de sangre son, de dónde conocen a tu novio y evidentemente prohibirles hablar si son más bonitas que tú. Eso claramente es muy normal. Es muy normal, cero histeriquilla. Entonces tú no te preocupes, amiga. No, tú no te preocupes. Si en algún momento dice, ay, no, me siento muy impresionado por ti, ni sabemos por ti. Ni sabemos, eh. No. La verdad. La verdad. La mujer sí hace todas estas cosas. Porque la mujer es muy territorialista. Y la mujer sabe lo que son capaces de hacer otras mujeres. Ellas están conscientes de que esta solidaridad entre mujeres no existe. Cuando se trata de un hombre. Continuemos. Me digan, yo quiero ser esposa trofeo y mantenida de un señor con dinero. Me dio mucha curiosidad, me metí a ver tu perfil y honestamente no te alcanza. Lo que es. Hasta para ser interesada hay que invertirle. ¿Tú crees que los sugar daddies no tienen estándares o que no hacen visorías? No, señor. Te tienes que levantar temprano a hacer ejercicio, ponerte tu faja colombiana. Si no te alcanza el dinero, te metes una cundina para operarte las chichis o las nalgas. ¿Eh? Ahí las ves a las mujeres haciendo trabajo de campo, cambaseando en los antros o en la calle. Póngase a chambear, mi... Realmente de acuerdo. ¿Se dan cuenta de una cosa? El hombre no es cazador por naturaleza. La mujer es la que elige. La mujer es la que se coloca en una posición donde puede ser abordada por un hombre. Los únicos que persiguen a una mujer y que tienen esta falsa creencia de que el hombre es cazador por naturaleza son los simpáticos y los caballeros blancos. Continuemos. Ayer una paciente me dijo que le estaba gustando un chico por Tinder, que lo estaba conociendo por Tinder, pero que ya se estaba dando cuenta, pues bueno, que él estaba siendo muy intermitente y que eso le estaba generando ansiedad. Y yo le pregunté, ¿pero cómo puede ser que te esté gustando una persona que desde el principio te está generando ya ansiedad? Es decir, estamos normalizando el conocer a una persona y ya sentir ansiedad. ¿No crees entonces que esa ansiedad te está diciendo que por ahí no es? Que ese no es el camino? Que de verdad si estás conociendo a una persona, aunque bueno, a veces el inicio pues puede haber un poco esa incertidumbre, ¿no? O ese miedo al rechazo. Pero que ya hay ansiedad desde el principio, es que entonces el patrón que esta persona está siguiendo es, cuando me enamoro, es normal que sienta ansiedad. Entonces me atraen las personas que me generan esta sensación de inconsistencia, que no responden cuando a mí me apetece, que no me muestran el interés que yo busco, que se están días enteros sin decirme absolutamente nada y yo aquí sufriendo. Que no, que no. Entonces, claro, no te puede gustar una persona que ya desde el principio, menudo, a ver, ¿qué estoy haciendo? No te puede gustar una persona que ya desde el principio te está generando ansiedad. Por favor, la ansiedad te está diciendo, mi alma, que no. Porque entonces, si no, nos enfrascamos en que relaciones funcionen cuando desde el principio ya tenemos señales de que ahí no es. Así que, por favor, si tú sobre todo te identificas con esto de que te atraen personas que son inconsistentes y tú estás ahí sintiendo ansiedad, que no, que no, que no vayas por ahí. Ya está. Tenemos que enseñar a nuestro cuerpo que nos atraigan las personas que generan tranquilidad, que generen esa sensación de seguridad. Pero si generan ansiedad, reina. Ahí no es. ¡Mis compas! ¿Saben en qué momento la mujer ya no va a perseguir a este tipo de hombres? Cuando cumplen 30 años de edad. Y escuchen lo que está diciendo. Busquen a un hombre que les proporcione seguridad, estabilidad. Se refiere a... En el aspecto económico. Pero una vez que la mujer ya consiguió la relación y el matrimonio, la mujer no va a ser feliz con este hombre. Porque no le genera una montaña rusa de emociones. Porque el hombre se pone de trompete. El hombre cumple todos sus caprichos. El hombre no sabe establecer límites. El hombre no sabe decirle que no. El hombre no sabe generar la ansiedad competitiva. El hombre no sabe que lo que más le duele a la mujer es la indiferencia, la ausencia, el ignorarla. A las mujeres sí les gusta todo esto. No te fijes en lo que dice, fíjate en lo que hace. Si todas las mujeres buscaran este confort, los simpáticos y los caballeros blancos no estarían solos. Las mujeres estarían peleando por estos hombres. Cosa que no sucede y nunca va a suceder. Continuemos. Años esperando el anillo que nunca llegó. ¡No me digas! Le di mi juventud, mi fertilidad, mi... ¿Mi qué? ¿Cómo le das a alguien toda tu fertilidad? Pasaron diez años. Me dejó con una nena de ocho años. Me pidió que deje de estudiar. Lo hice. Volví a estudiar. Me gradué. Lo logré. Lo voté y lo superé. ¡Sí, señor! ¿Y tu bendición tiene ocho años el día de hoy? Sí, ocho años. Ah, y llegó el buen muchacho. ¡No me digas! Es más, estoy aquí porque el buen muchacho me pagó para que vean... ¡Dale un aplauso al... Efectivamente, mis compas, llegó la cartera, llegó el cajero automático, llegó el caballero blanco, el simpático, a salvar a esta mujer. Y les digo cómo le van a pagar a este hombre, con infidelidad y probablemente divorcio. Qué triste. ¿Qué dirías a todas aquellas mujeres que han pasado por un cucaracho que el día de hoy traen a uno de esos? Mujeres, sí se puede. Somos valientes. Somos fuertes. Ni cucaracho, ni esperpento, ni nada de nada. El buen muchacho, por favor. ¡Me encanta! ¡Dale un aplauso, por favor! Ese auditorio está lleno de mujeres que han tomado pésimas decisiones en su vida. Todas arriba de 40 años de edad. Como se dieron cuenta, simpáticos siempre van a existir. Pero me parece algo triste que te vean como una cartera o como un cajero automático. Y no más allá de eso. Pero al final, cada quien toma las decisiones que quiere en su vida. ¿Es ese el Starbucks Pink Drink? Sí, tu favorito. Si puedo tener Starbucks, nadie tiene Starbucks. Ok, eso fue tuyo, lo he tomado para ti. Ok, clárate la puerta. Vamos a volver. Now we're getting money. Traorinaria respuesta. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle likes. ¡Saludos cordiales!